En la intersección de Atahualpica, Jamarca, se suscitó una gresca entre mototaxistas en horas de la mañana, esto debido al presunto direccionamiento de la autoridad encargada, ya que los inspectores solo intervendrían a los de una sola empresa. Mire, el problema es que acá siempre hay operativos de grúas, pero el operativo de grúas solamente está viniendo para las empresas que vienen de Chilca. Cuando los señores, hace ya nueve años, con ellos mismos, el frente único, porque éramos un solo frente, hemos ido a reclamar a Huancayo para que nos dejen trabajar. El señor Dimas Aliaga nos ha dejado trabajar a biooperativo, pero esta vez a los de Chilca lo están marginando, a los de Peñalosa lo están marginando. Según los trabajadores de un total de nueve empresas de mototaxistas en Chilca, Copilla y otras vías más, los que no deben de llegar al centro histórico de nuestra ciudad por no contar con el permiso correspondiente de parte del área de tránsito y transportes, cuya normatividad no se respetaría por nadie. Me están invadiendo, dice el presidente del frente único de mototaxi, que el gerente de transporte le ha autorizado eso. Ahora en Chilca también dice que el gerente de transporte le ha autorizado a Turnadia ese paradero. Pero acá me manda un documento el señor gerente, donde me dice que está prohibido todo mototaxi en Huancayo. Pero entonces, ¿por qué solamente hay operativos para nosotros? Yo me salí del frente único, hay operativos para mí y para las personas de Chilca, para los informales, pero para los frentes únicos son intocables. Ese es el malestar de todos nosotros, señor. Al respecto de estos trabajadores, en algunos casos divididos, esperan llegar hasta la gerencia de tránsito y transportes y poder hablar con el gerente Manuel Ortega, quien al parecer no quiere entablar ninguna reunión con ellos. Hay una cosa, yo quisiera que el gerente nos reciba, pero no de la manera como me ha recibido muchas veces a mí. Cuando yo iba a hablar con el gerente me ha tratado como cualquier cosa, señor. Y esa es una indignación para mí, porque como ciudadano huancaino, quiero orden para mi Huancayo, quiero orden, señor. Y nosotros queremos trabajar ordenadamente, pero que nos reciba, porque la vez pasada que me ha recibido dos veces, un poco más me bota para atrás el señor gerente. Tiene una soberbia que de repente es más grande que él. Pero yo quisiera humildad para el señor y que nos reciba a todos los representantes de Chilca, de Peñalosa, de 14 de julio, y hablar y trabajar ordenadamente. Cuando se trabaja ordenadamente, señor, podemos trabajar todos. Estos transportistas anunciaron que tendrán una reunión para así movilizarse hasta la municipalidad de Huancayo y encarar al gerente y poder tener algún diálogo y solución a este álgido problema.